Atención a la siguiente información, porque apuñalaron a cuatro profesores estadounidenses, pero no en su país de origen, sino en China. Estos cuatro profesores de la Universidad de Arte Privada, Cornell College, ubicada en el estado estadounidense de Iowa, han resultado heridos en un apuñalamiento que tuvo lugar en un parque en la ciudad china de Jilin, donde se encontraban como parte de un programa de intercambio educativo. El presidente de la escuela, Jonathan Brandt, indicó que los afectados estaban con un miembro del cuerpo docente de la institución asociada cuando resultaron heridos en lo que denominaron un incidente grave. Hemos estado en contacto y les estamos ayudando, señaló. Bueno, el Departamento de Estado estadounidense ha indicado que está al tanto de los informes y que está monitorizando la situación. La noticia del incidente fue suprimida en China, donde el gobierno mantiene el control sobre la información sobre cualquier cosa considerada sensible. Los medios de comunicación no lo habían informado, de hecho. Bueno, algunas cuentas de redes sociales publicaron informes de medios extranjeros sobre este ataque, pero un hashtag al respecto fue bloqueado en un portal popular y las fotos y videos del incidente fueron rápidamente eliminados. Gracias. 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 Gracias.